bueno señoras acá nos encontramos en lo que es un solután espero les guste este este vídeo acá vamos a ver bueno miren aquí nos encontramos a florencio que estás haciendo florencio sí qué tal vaya miren un rico y exquisito fresco de ensalada muchas gracias y aquí nos encontramos wendy que es lo que vende es acá tenemos los ricos y exquisitos aguacates mexicanos a tres por el dólar y tenemos también lo que es la cebolla a tres por el dólar y lleva su talla y también tenemos lo que es picado de verdura también tenemos lo que es chile verde así es como los salvadoreños se rebuscan por por el pan de cada día o sea que hoy estás vendiendo amiga tenemos también lo que son los ejotes el mazo de ejote que le dicen acaba papas son dólares de papas también tenemos lo que son los tomatillos también tenemos lo que son las piñas las ricas piñas señores también tenemos lo que son la cebolla morada la cebolla blanca la remolacha para hacer las ensaladas y para también tenemos lo que son las lechugas los repollos el guineo de seda los aguacates mexicanos así es que señores acá nos encontramos con la wendy que que ella está vendiendo dice cuánto ha vendido wendy hasta este momento así es que señores espero les guste este vídeo esta florencio miren esto sabe que lo que también vimos espinacas a dónde te encontrará cuenta en este momento en la calle principal en la calle principal de usul után verdad esto es todo lo que se vive acá en usul után mucha gente comprando ya para el almuerzo preparándose ya para los ricos y exquisitos almuerzos como ustedes pueden ver y lo que les enseñaba anteriormente acá hay verdura hay fruta hay piña y tomate jajote hay chile verde hay dinero remolacha y ese olor vea cómo llamar la cosa cilantro para hacer sopita de pollo señores vale enseñarle cómo vender a ella ella no puede vender voy a decirle cómo bajas ella pone nerviosa es que voy a poner nerviosa le alex se llama como vale como es para anunciar lo que tú tienes bueno yo dijera venga aquí le tenemos lo que la cebolla chile verde esto para que para la gente que es un poquito a la gana factor tiempo ahí buscan a ley pero ya no suerte porque porque la señora el fresco también ya lo terminó mira y ya terminó el fresco o sea que veníamos con las manos calientes verdad cuánto tiempo tiene de vender acá mire y tenía sándwich porque no nos dijo el pollo no queremos un sábado vaya de los tres años así es que acá también nos encontramos una señora que ya terminó su rico y exquisito fresco de ensalada y acá están lo que están ya lo voy a pagar lo que son los sanguíes aquí así es que todo esto pueden encontrar lo que es en un sultán señores vengan a disfrutar acá pueden encontrar todo 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 lo que ustedes necesitan así es que espero les haya gustado este vídeo suscríbanse a mi canal saludito a todos los que están apoyándome y hasta la próxima bye